Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 41-15, Dorado Mañana para este sábado 8 de enero, supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co, tenemos allí nuestro portafolio con más de 400 servicios, y muy atentos, Dorado Mañana, su número es 5-8-6-4, 5-8-6-4, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal, recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!